Música Hola y bienvenidos un día más a mi canal que como aparece acá abajo es Karilvan Para que ellos que no lo sepan o son nuevos en el canal, mi nombre es Karina Antes de empezar con el video les recuerdo dos cositas que si te gusta este canal Yo voy a este video o algunos de los videos que hay en este canal, acá abajo hay un botoncito en el que le puedes dar suscribirte Es totalmente gratis esta suscripción, lo maravilloso de YouTube Una vez que se cambie a gris va a aparecer una campanita porque quiere decir que ella pertenece a esta familia A la cual le puedes dar también para que te lleguen notificaciones y le das a que te notifique todos Y así los dos miércoles y domingos a las 20 horas España va a llegar una notificación a tu correo Igual te digo que le dejes a la campanita porque este viernes hubo sorpresas y hubo un video nuevo Un video que normalmente yo no publico los viernes así que dale a los dos botoncitos para pertenecer a esta familia Las dos opciones son gratis Ahora sí, vamos con el video Bueno y como ven ya llegamos al tutorial que ya hicimos a miércoles Ya es sumamente fácil, agarran, dejan de dormir, les sale hojeras y listo O sea, si se van a disfrazar hoy, ayer no duermen el día anterior y ya tienen a miércoles hada Pero no, en realidad voy a, como ya vieron en el título, como les acabo de decir y en el sonel, vamos a hacer a miércoles hada o a Wednesday hada de la familia Ahora bien, voy a hacer dos versiones del maquillaje Una va a ser lo más parecido al maquillaje que ya tiene en la serie o en la película, no me acuerdo qué Voy a ser lo más parecido a la película aquí y después una versión más glamourosa, ¿sabes? Para que vean cuál quieren, cuál les parece más fácil o cuál representa mejor su personalidad Porque a veces una nos inclinamos más hacia el lado que hacia el otro Entonces, para que ustedes elijan van a tener esas dos versiones Y antes de que empiece el tutorial, les quiero mostrar estas mediacitas de Halloween Que no las puse en un haul porque nada más que compré eso Y es que el otro día fui a primar y había esta Es un pack, vienen todas juntas Esta Las que les mostré que está en mi pie Esta es de fantasmita Y esta de sombreros de bruja Y cuestan 3 euros y trae 5 medias Y son de este estilo, como pueden ver Y yo adoro las medias porque yo ando en casa por la vida en medias y más Cuando hace frío y estamos a 10 grados en pleno otoño Ok, y por eso es que tengo mi tecito aquí Y bueno, este es Arturito O R2D2, pero Arturito Muy bien Ahora vamos con el tutorial Empiezo con los primers Que voy a usar estos dos El de Pore Professional de Benefit Y el L'Oreal infalible De L'Oreal Ustedes me entendieron Bueno, hidratamos bastante bien la piel Porque ella casi no usa maquillaje Entonces queremos una piel bastante jugosita Y por eso mantenemos la piel hidratada Este Yo como tengo piel grasa Voy a usar un Una base mate Que voy a estar usando esta De Instant Perfect de Essence Pero si su piel es seca Usen una jugosa, sabes, luminosa Porque es hecho Y si tienen algunas intrusiones Pasan a una cobertura más alta O sea, depende de su piel Pero mientras voy a hacer esta Que como vieron en el En la reseña que hice Me ha quedado un pelo más clara Y viene perfecto Ya que ella es pálida Pero Del resto Pueden hacerlo en su mismo tono de piel Porque Esa es O sea, la familia más En realidad es toda pálida Por falta de tomar sol Y ella Y porque no sale mucho de su casa Y si salen Salen en la noche Ahora voy a matificar El rostro con esto Como ya les dije Porque mi rostro es sumamente graso Y Si no El maquillaje no va a durar Ahora me voy a hacer la ceja Ella tiene unas cejas Pobladas Y voy a utilizar El Goof Proof Brow Y como Les digo Yo lo que hago Es rellenar los espacios Que me faltan Por ejemplo Aquí Y aquí Y hacer un punto más afilado Pero Más nada Ahora vamos con el primer Que en este caso estoy usando El de Urban Decay Creo que si lo leen mejor No lo sé Pero es el de Urban Decay Primer Potion Y lo aplico Y lo he desfumido Ahora para sellar Voy a usar esta paleta De Bialy Plus Que es Matte and Nude Y acaba de salir Así que vayan corriendo A agarrarlas Porque es sumamente bueno Y voy a agarrar este tono Para sellar Lo que acabamos de aplicar Que para eso necesiten Un tono muy parecido a su piel Ahora con este Medio gris Lo que voy a hacer Es oscurecer la cuenca Y aplicarlo en todo Y en la zona de la ojera Ahora voy a usar Esta paleta de Essen Que es la Fall Back to Nature Y voy a utilizar Este Que es como un marrón grisáceo frío Y la vamos a utilizar Es para oscurecer La ojera Porque la ojera Normalmente va De oscura A mayor Y la vamos a hacer así O sea de oscura A claro De oscura a mayor Estoy hablando Y lo enfocamos aquí Y después con el resto Difuminamos Con un pelo de este Que es como un Vino tinto Oscuro Lo ponen ligeramente Para que sea rosada La ojera es rosada Pero lo pueden hacer azul O como quieran Y dejamos Los ojos así Sería este El maquillaje Como ven Es sumamente sencillo Y para los labios Ella tiene unos labios Natural Pero los míos Son bastante blancos Comparado al de ella Entonces lo que voy a usar Es estos dos tonos De L'Oreal De la colección Color Rich Uno es Eva Nude Y el otro es J.Lo Pero van a ver Que son sumamente Claritos Y Nude ¿Ves? Este estira más A cálido Y este sería La versión De que ella está Disfrazada de india Ahí sí Porque tiene Un poco más de calidad Y este es más Frío Entonces Lo que hago Es neutralizar Entonces El peinado Sería este tipo De clinejas Mejor peinadas Que las mías ¿Verdad? Pero esto es lo que pasa Porque ya me las hice Setir rato Y es lo que pasa Ahora voy a agarrar Este tono Que usé Para oscurecer La ojera Y lo voy a hacer En la Pico de viuda Que ella tiene Claro El de ella es negro Porque su pelo Es negro Negro Petróleo Hacen una vez Y con un pincel Limpio De difuminar De difuminar Miércoles Le jadan Como la película Ahora Vamos a hacerla Un poco más Glam Ok Vamos a aprovechar El maquillaje Que ya tenemos Hecho Va a hacer Todo lo demás Y lo que voy a hacer Es agarrar El marrón oscuro Y oscurecerlo Porque lo que voy a hacer Es un osmado negro Entonces agarro Este dogma Y lo aplico En la cuenca Y lo que queremos Ir de claro A oscuro O sea que aprovechamos Que ya tenemos Uno más claro Y es para que La transición Sea muchísimo Más fácil Y más amena O sea que no haya Una diferencia Significativa Voy a pasar A un marrón Más oscuro Para eso voy a agarrar Carballo De la paleta Sublooming Y eso me recuerda A las pinturas De Carballo Que sí Una época De lejos oscura Pero también tiene Una golla En las pinturas Negras Voy a buscar Una Una negra Y la vamos a aplicar En todo el cuerpo De la módulo Y después La difuminamos Ahora vamos a Con el pincel Que usamos anteriormente Sin aplicar nada más Vamos a difuminar Ok Ahora listo El ahumado de arriba Y lo que vamos a hacer Abajo Y para eso Vamos a aplicar Negro Marrón Y marrón Lo mismo que hicimos Arriba Pero abajo En esto No sé si voy a aplicar Máscaras pestañas Y si quieren ponerme Pestañas postizas Pueden El rostro Le voy a dar Un poco más de glam Entonces bronceador Voy a usar El protetor Voy a agarrar Este Y esto Ahora Ponemos la línea De Los ojos negros Ahora viene Lo más divertido Que es Los labios negros Y este Tengo este Labial De Stay Map De Rimmel Pero antes De Yo lo hago Normalmente Antes de maquillarme Y es Un Un Esfoliante Y después Un brillo Que el que tengo Yo lo que estoy aplicando Es esto Pero ahora Vamos A esto Lo digo porque Estos resecan Bastante Tiene que calentarse ¿Para qué? Voila Ya terminamos Con este Tutorial Que como vieron Bueno Dos maquillajes En uno Pero Uno porque Es sumamente sencilla Y el otro Porque es Glam Y dark Oscuro Gótico Que es Este Si van a comprar El labial de mate Negro No compren este Porque huele horrible Es reseca Y es parcheado Pero bueno Ya que lo tengo Lo voy a aprovechar Ahora bien Este es el resultado ¿Qué tal? ¿Cuál les gusta más? La versión El idioma Girlly Niña Infantil A la versión Glam Así Tuneada Como ven Estos son fáciles De recrear Porque Lo que buscan Una camisa negra Una camisa blanca Se ponen Primero la camisa blanca Con cuello Una camisa negra Sin cuello Unas trencitas Fine Así Listo Pero así Parezco Pipi casas largas Pipi casas largas Unas trenzas Y bueno El maquillaje Como vieron Tienen uno más fácil Este es como que más Glam Si no sabes maquillar Es más complicado Los ojos Porque es un ahumado Y yo digo que los ahumados Son más complicados Porque a mí raramente me sale Este me salió Y creo que fue porque Usé como cuatro tonos de grises Aquí Y funcionó Así que ya saben Usen como cuatro tonos de grises Marrones Grises Lo que consideren Para alcanzar este resultado Ahora bien Este Si te gustó este video O lo vas a recrear En tu Halloween Dale me gusta Compártelo con tus amigas y amigos Para que ellos también Se puedan disfrazar de miércoles O cualquier otro maquillaje Que he hecho En mi canal En esta temporada de Halloween Ya que este es el último video Del 2018 de Halloween O por lo menos De esta sección Ya que Se terminó octubre Así que Feliz Halloween Happy Halloween Y nos vemos En el próximo video Chau